Arqueólogos argentinos creen haber encontrado un santuario del Tercer Reich, un escondite construido para que la jerarquía nazi pudiera refugiarse tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores de la Universidad de Buenos Aires han hallado tres edificios en plena selva, con muros de hasta tres metros de espesor, en la provincia de Misiones, a unos minutos de Paraguay. Un sitio defendible, un sitio protegido, un sitio inaccesible, un sitio donde vivir tranquilos, vivir escondidos, un sitio de refugio. Y creo que lo que encontramos es un sitio de refugio de la jerarquía nazi. Los arqueólogos son cautos acerca de qué figuras nazis podrían haber vivido allí, a pesar de haber encontrado monedas y porcelana que corresponden a la época. La principal tesis es que el complejo no fue ocupado nunca, ya que los prófugos nazis sabían que podían vivir en las ciudades argentinas sin esconderse y sin problemas.